Amigos de Referee, qué gusto saludarlos. En un rato más, aquí, aquí a mis espaldas, se va a llevar a cabo el draft de futbolistas. Al Chivas y Tigres, que son los que habían movido el último draft, no tener prioridades, evidentemente que el draft ha perdido por lo menos velocidad y expectación. Tan es así que son pocas las negociaciones amarradas, amarradas. La de Aviles que está amarrada, amarrada, con Monterrey. Inclusive el jugador ya está haciendo la mudanza de Tijuana para irse a vivir al estado de Nuevo León. La de Caragrio a los Rojinegros del Atlas. La del Fideo a los Rayos del Necaxa. La del Maza a Rodríguez a Lobos. La de Cuero de Santos a Cholos, dentro de las pocas que están arregladas. El resto vendrán acá, les voy a enseñar hoy el salón, donde va a ser la reunión de futbolistas o el famoso draft. Es en este salón, aquí, el famoso Salón Miramar. Ahí está cerrado todavía. Y aquí se va a llevar a cabo el día de hoy el draft de futbolistas, del cual les estaremos informando, amigos de Referibus. Saludarlos.